Díamilet Quiles, de los Montañeses de Utuado, hizo historia el domingo, convirtiéndose en la primera mujer que juega en el béisbol de la AA cuando en la parte alta de la quinta entrada entró a defender la primera base. Esta tarde conversamos con la utuadeña y nos dijo... Realmente me siento contenta, me siento relajada ahora mismo, o sea, como que ya boté el golpe de lo que fue el día de ayer. Todavía siguen las emociones, como que todavía no capto, o sea, en qué momento estoy, pero estoy bien contenta y agradecida con todo el respaldo que me han dado hasta el día de hoy. Esa misma mañana va uno de los fanáticos de toda la vida de los Montañeses y me enseña álbumes de los tiempos de antes. Y me enseña fotos de esos mismos compañeros que estaban allí. Y dije, wow, lo que hemos hecho, ¿verdad? Este reunir tanta gente ha sido súper lindo, de verdad que no hay palabras para explicar lo que realmente siento. Estoy bien agradecida por todo. Yo creo que ayer mismo, ¿verdad? Este, los pitchers estaban como si nada, o sea, era ahí a recta limpia, me dieron un cambio y realmente me siento confiada. Simplemente pues ahora seguir entrenando más, buscarle más los ajustes para entonces llegar a la meta que será darle el primer hit, que sea al nombre de Dios, ¿verdad? En su momento y seguir trabajando. El puertorriqueño Emanuel Manny Rodríguez sufrió la primera derrota de su carrera profesional al ser detenido en el segundo asalto por el japonés Naoya Inú, esto en la semifinal del torneo World Boxing Super Series. Luego de un interesante primer asalto, el invicto Inú salió en el segundo round a poner presión y llegó con un sólido gancho de izquierda al rostro que derribó al boricua y ese fue el principio del final, ya que envió dos veces a la lona a Manny. A pesar de que el boricua se incorporó luego de la tercera caída, el referee Michael Alexander decidió detener el combate. Inú mejora su récord a 18-0 con 16 knockouts y estará enfrentando en la final al veterano Nonito Donaire, donde unificarán títulos y el ganador se quedará con el trofeo Mohamed Ali. Kefren Velázquez, Noticentro. Gracias.